El mes de mayo fue muy importante para el área de retail, ya que lanzaron oficialmente una nueva marca que identifica a los negocios y a las actividades comerciales que se desarrollan en nuestro aeropuerto Jorge Chávez. Enjoy Shop and Fly busca que la experiencia de compra en el terminal sea atractiva y placentera. Esta marca nace con el propósito de llevar la actividad comercial en nuestro aeropuerto a un nivel superior, solo comparable con el de los mejores aeropuertos del mundo. Cada palabra de logo tiene un significado. Enjoy, actividad de relajo, experiencia memorable, shop, espacio para hacer las compras y fly relacionado con la actividad de viajar. Todas las piezas publicitarias que trabajamos para las campañas comerciales en el aeropuerto incluyen la nueva marca comercial Enjoy Shop and Fly. Por ejemplo, hemos trabajado un diseño que grafica lo que un pasajero puede encontrar en su recorrido por el terminal, desde que realiza el check-in hasta que parte su vuelo. Este diseño tiene los tres colores de nuestro logo Enjoy Shop and Fly y está ubicado en tres zonas de nuestro aeropuerto, escaleras eléctricas de la zona pública, túa y en migraciones salidas. Sabemos que hoy en día los medios digitales son muy poderosos, por eso nuestra estrategia publicitaria incluye la plataforma online. Después de haber realizado una consultoría en temas digitales, hemos abierto nuestro canal en YouTube y próximamente estaremos en Foursquare y Facebook. De esta forma podremos interactuar de una manera más directa con nuestros clientes. Hemos desarrollado señalética comercial y directorios touch dentro del terminal. El objetivo es que todos los usuarios y pasajeros que transitan por nuestro aeropuerto puedan ubicar rápidamente los diferentes locales comerciales. Nos sentimos muy contentos con este lanzamiento y estamos seguros que Enjoy Shop and Fly será un elemento clave en lograr el objetivo de incrementar la participación de los ingresos comerciales en los ingresos de nuestra compañía.